Un grave accidente se produjo esta tarde en la avenida 3 Febrero entre Chiviricó y Litoral. Esta bicicleta fue protagonista junto a una moto tipo cross. Aparentemente, por lo que contaron testigos, los dos vehículos colisionaron. En realidad la moto cross, al realizar la maniobra del ciclista, un hombre mayor, es que no pudo evitar la colisión, no advirtiendo la maniobra que estaba realizando. Y produjo que se cayeran a la cinta asfáltica. Producto de este siniestro, tanto el hombre mayor que se dirigía en la bicicleta con una lesión en sus miembros inferiores y los dos ocupantes del rodado mayor fueron derivados a la guardia del hospital con lesiones por una ambulancia del SAME que debió llegarse a Luguay para asistirnos.